Saludos cilianos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videíto. En esta ocasión, como ya vieron en el título, precisamente les voy a estar mostrando cómo conseguir cada una de las armas legendarias de juegos anteriores. Con esto me refiero a armas que te van a hacer o hacen referencia prácticamente a celdas anteriores, a entregas anteriores de la saga. Pues precisamente vamos a comenzar entonces con la espada de la fiera deidad. En este momento esta arma yo ya la tengo en mi inventario precisamente y está justo aquí, miren. Espada de la fiera deidad, la tenemos justo en este momento. Pero bueno, ¿cómo vamos a poder conseguirla? Primero que nada lo que tenemos que hacer es llegar justo hasta este punto, ¿no? En la cueva del lago Bachin aquí vamos a encontrar a dos personajes que son estos dos y ellos estarán buscando un tesoro. Lo que tenemos que hacer obviamente es descubrir ese tesoro. Podemos utilizar precisamente a algún perrito, precisamente que se encuentra justo aquí, miren. Tenemos aquí al perro, si lo alimentamos, él nos va a guiar directamente adentro y va a desbloquear el tesoro, el cofre que deberíamos de poder encontrar nosotros, ¿no? Obviamente. Bueno, el perro prácticamente se dirigirá aquí, tú vas a abrir el cofre y junto al cofre de igual manera se va a abrir y va a aparecer esta botella. Si tú lees esta botella directamente se va a activar otra misión secundaria más en la cual te dice aquí precisamente la pista, ¿no? Bueno, asume la apariencia de la fiera deidad y regresa a este lugar. Para ello, tres sitios debes visitar. Son la sala, bueno, aquí prácticamente te están diciendo los lugares donde vas a poder conseguir toda la tonda de la fiera deidad. Pero rápidamente tienes que entrar justo aquí en el lago Calavera, en Acala, en la cueva del lago Calavera. Llegando hasta el fondo, derrotas a un Stalinox y puedes abrir el cofre sin ningún problema. Tenemos otra prenda de la fiera deidad justo aquí en la fortaleza de Acala. Tenemos que llegar justo hasta la cima y vas a poder encontrar esta cueva. En la cueva de la cima de la fortaleza de Acala vas a poder encontrar otra prenda de la fiera deidad. Y la última que te haga falta debería de estar por aquí en el árbol Marchito. Árbol Milenario Marchito. Si caes por ese abismo deberías de poder llegar hasta ciertas raíces y allí podrías encontrar la última prenda de la fiera deidad. Ya tengo un video más específico de eso, específicamente de toda la armadura de la fiera deidad, por lo que no voy a ahondar más. Esto ha sido como un resumen. Una vez que llegues aquí vas a tener que equiparte todo el atuendo de la fiera deidad sin ningún problema. Vas a tener que llevarlo todo equipado y regresar a este lugar. Una vez que regreses de inmediato se va a abrir este pasadizo, lo cual nos liberará el acceso a un cofre. Ese cofre dentro tiene precisamente la espada de la fiera deidad, que es la que llevo en este momento y la que ya tenía en el inventario. Justamente es esta. Y aquí la tenemos, como pueden observarla, miren. Espada de la fiera deidad. Vale, pues esta sería la primera de las armas legendarias y ahora vamos con la siguiente, venga. Ahora bien, estoy llegando directamente al siguiente lugar donde vamos a poder encontrar otra de las armas legendarias. Es justo aquí, tenemos que llegar exactamente a este punto. Ok, estamos en el corazón de Acala, Lago Calavera y tenemos este abismo en el ojo izquierdo, ¿no? Viéndolo en el mapa, como están observando. El ojo que está en la izquierda del mapa, ¿no? Justamente aquí tenemos este abismo y tenemos que acceder a Abismo del Lago Calavera. Ahora, precisamente, pues tenemos que bajar, ¿no? Justo aquí al fondo vamos a poder encontrar precisamente muchos Inox. Y hay un Stalinox. Tenemos que derrotar a todos para así poder conseguir ese cofre. Bueno, lo voy a hacer en este momento, venga. Lo mejor es tratar de darle siempre en la cabeza para que se desaparezcan rápido. Ok, y otro, maldita sea. Si aguantan, ¿eh? Listo. Ya nada más falta el Stalinox, ¿no? Creo. Ok, ya está. Y vamos a derrotarlo de igual manera. Bueno, este de a Stalinox ya lo hemos derrotado, obviamente, para el video de cuando hicimos todos los Inox. Sin ningún problema, eso ya lo pueden encontrar en el canal, no se preocupen. Vamos a empezar con esto. ¡Ay, Dios! Bueno, como pueden ver, ya aparece la leyenda de que el enemigo ha sido vencido. Porque al lado del nombre aparece una estrellita que dice enemigo vencido, ¿no? Obviamente. Bueno, listo. Ya lo hemos derrotado. Realmente nada más aquí era rápido derrotar a todos. Y de esa manera vamos a poder abrir este cofre. Ok, bueno. Originalmente estaba sellado, pero como yo ya había derrotado a estos enemigos para el video, precisamente, de todos los Inox, pues ya no se ha vuelto a desbloquear. Pero básicamente les debería de salir una escena en la que se desbloquea el cofre. Eso sí, yo no he tomado el arma, pero aquí está. Y en esta ocasión, como están viendo, es la espada de Big Goron. Espada legendaria forjada por un maestro Goron para un héroe que viajaba por el tiempo. Su brillante filo es tremendamente cortante. Ok, es un arma bastante interesante y es un arma que obviamente era presente o estaba presente en Ocarina of Time. Bueno, en este momento yo ya tengo otras armas que he combinado y precisamente aquí tenemos la espada Big Goron, como están observando. Combinada con una roca de tal luz galaciel. Y bueno, aquí se las puedo mostrar, venga. Aquí está, miren. La espada Big Goron. Combinada obviamente con corazón de tal luz galaciel. Bien, de esta manera vamos a poder conseguir esta arma legendaria. Vamos ahora con la siguiente, mis estimados, venga. Ahora, para la siguiente arma legendaria lo que tenemos que hacer primero que nada es llegar a las ruinas de Umbra. Una vez llegando aquí sin ningún problema, vamos a poder encontrar una misión secundaria. Aquí va a encontrarse un personaje secundario precisamente. Hablas con él y te va a mencionar unas cuantas cositas. Se va a iniciar directamente, bueno, van a aparecer una escena en la que se revelan estas lápidas. Tenemos que leerlas, estos monumentos más bien, y cada uno te dará una pista de un lugar que te tienes que dirigir e iniciar una misión secundaria. ¿Vale? Y bueno, buena. Por ejemplo, muestra la técnica secreta del sabio del viento al búho que custodian los dragones. Bueno, no voy a hacer esto específico, sino que les voy a decir lo que tienen que hacer prácticamente. Leen la lápida, leen el monumento, más que nada es un monumento. Y bueno, les están diciendo una pista. Te tienes que dirigir al búho que custodian los dragones. Entonces vas a buscar el búho que custodian los dragones y utilizar el poder del viento. En esta ocasión el poder del viento es Tureli, ¿no? Utilizas Tureli cuando localices el lugar y listo. De igual manera para los demás, en total vas a tener que utilizar a todos los sabios, precisamente a los cuatro sabios, que son viento, fuego, aire y agua. Sin ningún problema vas a tener que utilizar a esos cuatro sabios en los lugares que te indiquen. Y una vez completado vas a poder regresar aquí y va a aparecer directamente un monumento de este lado. ¿Ok? Al este de la isla. Tenemos que buscarlo precisamente porque una vez que he terminado precisamente con Riju es que ha aparecido este monumento. Y es este que se encuentra aquí. Y bueno, entonces el monumento que debería de aparecer, más bien aparecen unas ruinas que se encuentran justo en esta ubicación. Y esto también será parte de la misión secundaria de esta zona. Entonces tú tienes que bajar por aquí y vas a poder encontrar un lugar secreto. Vas a poder encontrar este otro monumento. Y Rasul, que es aquel que nos ha permitido iniciar la misión secundaria, precisamente va a estar aquí, va a llegar. Y lo que nos interesa es que justo aquí va a aparecer este cofre también. Bien, este cofre precisamente es el que tiene la siguiente arma legendaria, que en esta ocasión es el mandoble del crepúsculo. Bueno, en esta ocasión obviamente yo no lo he tomado. Se dice que el reino de Hyrule recibió hace mucho tiempo esta fina arma. Su filo emite un brillo sagrado. ¿Vale? Pues ahí está esa arma legendaria. En esta ocasión yo ya tengo una similar en el inventario. Yo ya tengo otra en el inventario más bien, que sería esta. Miren, aquí está. Este es el mandoble del crepúsculo. Lo voy a soltar por aquí para que lo vean más a detalle. Y listo, yo ya lo he combinado de igual manera con un corazón de talus glacial. Bien, pues esta sería la siguiente arma legendaria y vamos con la siguiente. Bueno, no ahondé tanto, no fui tan específico con la misión secundaria, porque recuerden que próximamente ustedes ya estarán viendo un video de misiones secundarias de esta zona y pueden verlas muchísimo más a detalle, ¿no? Por si les interesa. Ahora continuamos entonces con la siguiente, venga. Muy bien, pues entonces para la siguiente arma legendaria lo que tenemos que hacer es llegar hasta la cima del castillo de Hyrule. Precisamente tenemos que llegar a la parte alta del castillo en la que está flotando. Tenemos aquí el bastión central. Sin ningún problema hay que seguir subiendo hasta ver esta campana. De hecho, si tocas la campana es que aparece un Kolok. Si ustedes lo recuerdan por la guía que ya les traje, obviamente, de las semillas Kolok. Bueno, aquí la acabo de joder y me he caído. Eso no debería de haber pasado. Ustedes lo que tienen que hacer es subir, obviamente. Vamos a esperar un poco a que se regenere mi resistencia, porque lo que tenemos que hacer aquí, una vez ver la campana, vamos a escalar, ¿ok? Para llegar hasta la parte de la cima de la torre o la cima del bastión central, ¿no? La cima del castillo, prácticamente. Pero no vamos a llegar hasta la cima, ¿ok? En la cima eso sí hay un Kolok. Nosotros nada más tenemos que llegar hasta donde está precisamente esta apertura, ¿vale? Y justo aquí vamos a encontrar el arco crepuscular, ¿ok? Que esta es otra arma que yo ya tengo directamente en mi inventario y de hecho he guardado bastantes conforme los fui obteniendo. Tenemos aquí el arco crepuscular. Ha pertenecido a la familia real durante un largo tiempo. Se dice que la usó la princesa que combatió a los monstruos del crepúsculo. Dispara flechas certeras de gran alcance. Bueno, eso sí conviene bastante. Miren, en esta ocasión voy a estar utilizando este porque quiero mostrarles más que nada el efecto. Van a notar que tiene un alcance increíble la flecha, miren. Dios mío, es una locura, ¿no? Es más, vamos a hacerlo aquí. Debería de llegar a la torre sin problema. Está increíble, Dios mío, ¿no? El alcance es asombroso, aunque no lo crean. Pero bueno, en esta ocasión, como ya usted dice, me voy a llevar este que está nuevecito. Y como pueden observar, en efecto, tengo todos los arcos crepusculares que he podido conseguir hasta allí. Venga, pues esta sería otra arma legendaria. Vamos con la siguiente. En específico, esta arma ya la había mostrado en el video de cómo llegar al castillo desde el inicio y ponerte muy chetadísimo, ¿no? Además, también les traje un video en específico de cómo conseguir este arco que es muy especial. Así que no se preocupen, ahí está. Para que lo tengan en cuenta que es otra arma legendaria. Vamos con la siguiente. Ahora, entonces, para la siguiente arma legendaria lo que tenemos que hacer es llegar aquí al Templo Olvidado y vamos a interactuar con esta efigie, la gran efigie de la diosa, la gigante. Ok, precisamente esta estará tirada y de inmediato se va a iniciar una misión para poder ayudarla. Lo que tenemos que hacer rápidamente es dirigirnos a cada una de las fuentes, ya sea, por ejemplo, la Fuente de la Sabiduría que está y completar la misión secundaria que nos va a dar directamente la estatua que se encuentra allí. También podemos venir aquí a la Fuente del Poder y completar de igual manera su misión secundaria o bien en la Fuente del Valor, ¿no? En las tres tenemos que ayudar a las tres estatuas y ellas mismas con su poder van a poder levantar esta gran efigie. Ok, una vez que completemos eso vamos a poder interactuar con la efigie y ella precisamente hará aparecer aquí un cofre. Ok, en específico en esta ubicación donde estoy justamente en este momento, ¿vale? Una vez que hemos completado la misión, una vez que la hemos ayudado, una vez que esté disponible va a aparecer el cofre y ella misma nos va a entregar directamente esta arma. En esta ocasión es la Espada del Alba Celeste Joder, no la encuentro. Aquí está. Ok, es esta. Espada del Alba Celeste en esta ocasión ya la he combinado con una Roca de Talus poco común realmente que ya saben que es un Talus bastante extraño pero bueno, aquí está, miren. Es la Espada del Alba Celeste y precisamente hace referencia a Skyward Sword. Vale, de esta manera conseguimos esta arma legendaria y vamos con la siguiente. Facilito, ¿no? Bueno, realmente si quieren ver esa misión mucho más a detalle ya saben que pueden ir a los videos de las misiones secundarias de esta zona en específico. Creo que esas serán misiones secundarias y no actividades secundarias. Si son actividades secundarias pues en su defecto lo tendrían en el video de actividades secundarias de esta zona, obviamente. Bueno, ahora sí, después de tanta charla continuamos. Muy bien, pues, entonces para la siguiente arma legendaria únicamente lo que tenemos que hacer es llegar hasta este punto. Como están viendo aquí hay un tronco, tenemos que acceder al tronco, podemos acceder ya sea escalándolo o precisamente por el orificio, la apertura que nos va a permitir llegar hasta aquí. Está justo en esta ubicación, tenemos que llegar a esta parte en la floresta Dalit. Ok, aquí tenemos un tronco y vamos a poder llegar hasta esta ubicación sin problema. Vamos a tener aquí un cofre. Ok, tenemos que interactuar con él. Tengan cuidado porque aparecen estos árboles que cobran vida alrededor y puede ser un problema. Pero de esta manera vamos a poder conseguir la espada del héroe. Arma que blandió un héroe ancestral. Al blandirla transmite una sensación de misterio y nostalgia a la vez. Se la pueden llevar. En esta ocasión yo no la puedo llevar porque ya estoy lleno de armas, pero incluso es probable que termine dejando alguna nada más para llevarme esa... Ok, creo que sí me la voy a llevar, vale. Porque es que son las armas legendarias, ¿no? Obviamente. Listo. Y esta, pues en específico no tenía ningún ejemplar en mi inventario, entonces esta sí me la voy a llevar. Y aquí está la espada del héroe, sin ningún problema. Vale, permítanme mostrarles mucho más a detalle cómo luce y déjenme huir de todos estos árboles nada más para poder mostrarles a gusto la espada, ¿no? Sin que nos estén molestando los árboles asquerosos. Vale, pues aquí está, miren. Vamos a descartarla, aquí la tenemos y esta sería la espada del héroe. Vale, y la podemos llevar así y listo. Sin ningún problema, ¿no? Ahora continuamos con la siguiente arma legendaria, venga. Y en este momento estoy llegando a la última de las armas legendarias que les voy a mostrar en este video porque es la última que hace referencia a juegos anteriores. En específico aquí la tenemos, ahí está el cofre, la tenemos exactamente en esta ubicación, la mina del Valle de Ebra. Ok, tenemos que llegar justamente hasta aquí en la mina del Valle de Ebra obviamente y vamos a poder encontrar este cofre. Este cofre en específico tiene un arma que hace referencia a Wind Waker, es el Boomerang del Viento. Arma que, según la leyenda, usó el héroe que surcaba los mares. Tiene un olor característico con un leve aroma a sal. ¿Listo? Pues allí pueden encontrar directamente el Boomerang del Viento si es que no lo tienen ya y de esa manera les he mostrado cada una de las armas legendarias que vamos a tener en el juego. Pero no solo eso, permítanme mencionarles algo más, permítanme un momento. Y ahora para la siguiente arma legendaria en esta ocasión precisamente únicamente es un escudo y lo vamos a poder encontrar aquí. Está en la Floresta Tabal precisamente y una vez llegando aquí vamos a poder encontrar directamente en esta ubicación en el centro del tronco un cofre. Si lo abres te va a dar el Escudo del Viento. Escudo heredado durante generaciones y que según la leyenda fue el escudo preferido del héroe que surcó los mares. ¿Vale? En esta ocasión este no me lo voy a llevar o lo voy a dejar allí prácticamente porque ya tenemos aquí Escudo del Viento. ¿Vale? Pues continuamos entonces con lo último que les quiero mencionar. Venga. Bien mis estimados, pues entonces lo último que les quería mencionar es precisamente llegar a un brujo y es que tú puedes quebrar algún arma obviamente tú puedes romper un arma si la vas usando en específico por ejemplo la espada del héroe ahorita me pongo a luchar con ella y podría llegar a quebrarse podría llegar a terminar su durabilidad y así quebrarse y desaparecer y estas armas ya saben ustedes que no vuelven a reaparecer o sea los cofres ya no van a volver a salir sobre todo las armas que conseguiste en algún cofre ya no vuelven a aparecer en el caso del arco crepuscular ustedes están bien ustedes vieron más bien que si me ha reparecido incluso tomé otro en este mismo video pero las espadas del héroe por ejemplo o la espada de la fiera deidad que aparecen en cofres no vuelve a aparecer en el cofre entonces no la vas a poder volver a obtener de esa misma manera eso sí para poder aplicar esto primero debes haberla encontrado y ya una vez que la tengas en tu posición una vez que la hayas desbloqueado y la hayas encontrado vas a poder llegar a una estatua del brujo ya así si se te quiebre o no vas a poder llegar a alguna estatua del brujo y precisamente los brujos te van a poder vender esas armas legendarias por unos cuantos poes miren por ejemplo tenemos el boomerang del viento el escudo del viento y pues aquí ven la cantidad de poes que cuesta cada una de estas armas legendarias que les acabo de mostrar sin ningún problema ¿no mis estimados? bueno y de esa manera van a poder recuperar las armas legendarias si es que ya las perdieron si es que ya las quebraron en el canal ya tienen un video con todas las ubicaciones de los brujos por si no los han encontrado pues ahí está ese video si gustan pasar a verlo para poder encontrar donde van a poder llegar con brujos ¿no? obviamente y bueno no solo eso recuerden las armas también las pueden obtener con amibos bueno estas armas legendarias ¿no? por ejemplo la espada del héroe pueden utilizarla con el amibo de Link de 8 bits la pueden conseguir la espada del viento con cualquier amibo de Link que sea de Wind Waker o sea de Toon Link la espada de Alba Celeste la pueden conseguir con Link de Skyward Sword si ya tienen ese amibo la espada del crepúsculo la pueden conseguir con Ganondorf el amibo de Ganondorf de Smash Brothers o bien con Link de Twilight Princess también puede dejar esta arma también Zelda el amibo de Zelda de Twilight Princess puede llegar a dejar puede dejar el mandoble del crepúsculo y en el caso de la espada de Big Goron la vamos a poder conseguir con Link de Ocarina of Time con ese amibo en específico y finalmente la espada de la fiera deidad la podemos conseguir también con el amibo de Link de Mayor Asmas el que tiene la máscara de Goron en la mano y finalmente el arco crepuscular lo podemos llegar a conseguir precisamente con el amibo de Zelda de Twilight Princess que es el que salió para Smash Brothers y finalmente también hay otro el escudo del viento lo podemos conseguir con cualquiera de los amibos que sea de Wind Waker ya sea Toon Link o Toon Zelda o sea Zelda de Wind Waker y bueno nada más les quería mencionar eso para que ustedes lo tengan en cuenta que también se pueden conseguir con amibos bien mis estimados pues espero este video les haya servido les haya sido de utilidad como siempre me pueden apoyar bastante dejando su like su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones obviamente también me pueden apoyar muchísimo si comparten este video si creen que alguien más le puede servir y siguiendo mis redes sociales en este momento están en pantalla y también en la descripción de este video agradezco demasiado su apoyo recuerden que está disponible el botón para unirse como miembro si alguna guía algún video en alguna ocasión te ha servido de verdad que apoyes demasiado este canal si te llegas a unir como miembro agradezco de antemano tu apoyo cuídense mucho y hasta la próxima nos vemos silenos bye bye cuídense bastante les mando un saludo ahora a todos los miembros del canal realmente agradezco demasiado su apoyo gracias a su apoyo yo sigo animándome a traer este tipo de contenido obviamente y espero que les siga gustando y ustedes puedan seguir apoyando este canal de verdad muchas gracias por su apoyo se los agradezco muchísimo no saben de verdad la alegría que me da que ustedes sigan apoyando este canal y que espero les siga gustando este tipo de contenido cuídense mucho hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!